hey hola como estas? buenas noches buenas 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 noches como siempre es un placer verte si que te vienes a hacer hoy chuli 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 que te vienes a hacer hoy ok si traes el cabello medio feito que te hiciste? fuiste a otro salón verdad? si se te nota que te fuiste a otro salón aquí esta crispy de lactosa es una perrita medio lactosita pero bueno este ahorita arreglo tu cabello tu cabellito es que esta mordiendo ahí su premiecito pero bueno este vas a querer que te corte el pelo que te ponga un tratamiento si y que mas? que te lo desenrede ok si esta muy enredado es que tenias rubio se te veia muy lindo el rubio vamos a empezar si te calo o tienes alguna molestia avísame por favor si? 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 de arriba es un poquito más complicado más o menos más o menos complicado muy bien muy bien muy bien muy bien ok, ya está más o menos desenredadito tu cabello lo voy a mojar un poco es que mira ve estas puntas, que es esto, que es esto, estas puntas que son si, no, no entiendo quien te hizo esto si tu te lo hiciste, claro que si nadie más que tú mira, lo que puedo hacer es cortarte el cabello en capas pero pues como también tienes mal tratado el flequillo yo creo que si te lo voy a cortar te voy a hacer flequito no te gusta, ay sorry bebé pero entonces para que te andas haciendo cosas mira, relájate, el cabello crece si, y te va a crecer más rápido de lo que piensas de lo que crees si, no, vas a ver que todo, todo va a salir bien y te vas a ver bien perrita voy a ver bien perrita con tu cabello todo cortado si a ver riquito así que medio enredado tu pelo antes de empezar a cortarte ya probaste este nuevo producto si es este para tallarte cuando te estés bañando te pones el shampoo te mojas el pelo te lo tallas un poquito te masajeas que saques espuma y ya después con este haces así exacto, esta muy rico muy delicioso a mi me encanta mucho como se siente te hago en tu cabecita tu cabecita tu cabecita tu cabecita masajito 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 en tu cabecita 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 verdad que relaja mucho y ya por ejemplo como también cumple como cepillo pues te lo puedes cepillar pero si te lavas super bien en tu cabecita en tu cabecita a mi me gusta desde que te lo utilizo no siento gaspa no, ni se me queda producto en la cabeza super bueno lo vendemos aquí si de verdad entonces a ver vamos a empezar con el flequillo con el flequillo que es el primero que te voy a cortar a ver a ver vamos a agarrar el flequillo ok si lo tienes algo si lo tienes algo largo si lo tienes algo largo te lo voy a cortar ok pero te lo voy a degrafilar para que no quede completamente cuadrado o te gusta cuadrado si no por tu tipo de cara te queda mejor grafi así de grafilado a ver déjame agarro el flequillo y te gusta 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 Ok, vamos a empezar voy a empezar a cortar, ok? trataré nada más de las puntitas ahora te voy a poner esta pinzita aquí para que el fleco no se te mueva ay, acá, acá perfecto porque siento que te está tapando tu carita así ok ok yo pensé que lo tenías más maltratado a simple vista antes de cepillártelo se te veía más maltratado pero no la verdad es que solamente necesitabas desenredarlo sí, desenredarlo todo muy bien solamente desenredar tu pelito super bien, super bien si quieres que te corte un poco el arco o no solamente despunte solamente despuntada qué bueno que me dices tienes muy poquito cabello eso sí te quiero decir no sé si te lo voy a decir si tienes muy poquito cabello a ver te voy a dividir el pelito a la mitad, ok? voy a meter con cuidado este y a la mitad vamos a abrirlo vamos a abrirlo y voy a cepillar perfectamente ok 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 es que traigo mucho de esa canción a la cabeza ok ok pues mira no necesitamos cortar más cabello sí, no, no necesitamos cortar más así estamos bien ok ok me gusta mucho que ustedes con tu pelito así te vas a querer llevar este si te lo vas a querer llevar ok te lo dejo aquí ahorita va a venir la otra checa a ponerte el tratamiento vale me gustó mucho el corte no te cortamos tanto y te quite todo lo maltratado así que ahorita te vienen a poner tu tratamiento ok este y si te gustó el videíto no olvides darle like un comentario yo siempre te leo y si quieres aportar un poquito por el canal para que compre una lámpara de lava para tu relajación puedes aportar en el botón de super gracias y ahí me puedes regalar lo que quieras 10 pesos 20 pesos 15 pesos 50 pesos lo que quieras recuerda que todo todo se va a ir se va a ir para la decoración de aquí del canal y que todo sea mejor en tu relajación te mando un beso buenas noches 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2